En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Dígame. Muy buenos días, el señor don Antonio... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días, me voy a presentar. Muy buenos días. Soy Juan Luis Higuero, soy de una empresa de cobros pendientes que tenemos con usted, que hemos mandado ya, pues yo no sé cuántas cartas las hemos mandado. Ah, sí, algo de... ¿no? Correcto, correcto. Yo he mandado faxes y no he tenido ninguna respuesta. Sí, los dos faxes los hemos mandado, pero los dos faxes vienen con una reclamación de usted. Pero claro, yo lo que quería decirle del señor don Antonio es que no podemos andar mandándole cartas, intentándole cobrar, que yo tengo la manera de cobrarle a usted, pero claro, es que ya me estoy dando cuenta de que por las partes, digamos, civiles y normales y de entenderlo, usted tampoco hace caso a esto. Son 76,50. Dígame, a ver, dígame, dígame porque no sé, no sé. Yo esa tarjeta, mandé la anulación de la tarjeta, pues todavía no la tengo. Hace al menos dos años. Pero usted... Y como la cuantía, como la cuantía, ¿no? Es lo suficiente para mí. O sea, ni preocupante para mí. Ya, ya, ya. Porque bueno, pues alguien me llamará como usted está haciendo ahora. Vale, pero yo le llamo por lo siguiente. Primeramente porque sabe usted que esto es sin contar los intereses que le viene reflejado, por supuesto, en las muchísimas cartas que le hemos mandado. Sí, sí, muchísimas. Y por otra parte, me va a disculpar que le hable o que se lo diga tan claro. Oiga, me tiene usted muy aburrido ya de tenerle que mandar cartas. Yo estoy más aburrido. Yo tengo muchísima paciencia. Muchísima paciencia. Que usted tiene paciencia. Yo se lo digo porque yo trato diariamente con morosos, con personas que las tengo metidas en el... La verdad que pasa es que yo no he dejado de pagar nunca nada. Yo no soy ningún moroso. Para mí sí es usted un moroso. Me parece perfecto, pero para mí no. Porque le voy a decir una cosa. A ustedes hay que hablarles así. Perdón, vamos a ver. Si usted me va a tratar de moroso, yo esta conversación la termino. Porque usted a mí no me conoce de nada. No sabe lo que hago yo, cómo actúo yo con los pagos, etc. Afortunadamente mi situación es bastante saneada como para que usted me diga a mí. O yo no tengo que aguantar que usted me diga a mí que yo soy un moroso. Que es bastante saneada, señor. O sea, perdóneme, señor. Si atreve usted a mí, que soy... Pero ¿cómo que me atrevo? O sea, vamos a ver. ¿Usted me está amenazando? No, yo a usted no le estoy amenazando. Simplemente le digo que tenemos un cobro pendiente de cobrarle a usted por una situación de banco del banco de... Que no me hable en ese tono, ¿eh? Sea usted un hombre. De moroso y... No, no, no. Sea usted un hombre. Sea usted un hombre. Sea usted un hombre. Ya va detrás. Y si coge el teléfono, le contestas tú. Hola. Hola, cariño. ¿Qué tal? Bueno, tía. Si te cuento la última llamita locales. ¿Qué pasa? Me llama un tío por teléfono. Me dice que se llama no sé qué, no sé cuánto. Que me llama de una compañía de cobro de morosos. Y entonces que me está llamando por el tema pendiente de setenta y tantos euros que tengo por... Por esa carta que nos va mandando. Ah, sí, 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 ya me acuerdo. Me dice a ustedes hay que hablarles, ¿sí? Entonces, si usted es humoroso... ¿Qué dices? Entonces el tío se empieza como a abrir un poquito arriba. ¿Sabes? Yo digo, espera, 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 digo que me está malgazando. Pero bueno. Le he volado. Pero... Que me vuelva a coger... Espera un momentito, amor. Ahora te llamo al lado, un segundo, que te tengo que colgar. Un momentito, ¿eh? Ahora te llamo. Oye. Muy bien, Marta. Joder, qué bien te lo has hecho, hija mía. Muy bien. Vamos a la oficina. Uy, qué calentito que le tenemos. Amor. ¿Qué pasa? Hijo, perdona, ¿eh? Que es que me han llamado ahí en el telefonillo. Que para, ya sabes, mis rollos con los encargos estos que tengo. Y nada, que he tenido que cortar. Perdona. Entonces, ¿qué pasa con este tío? ¿En qué habéis quedado? No le he colgado el teléfono y no he seguido hablando. Vamos, cógele el teléfono y dile bien claro. Dile, oye, mira... Sé un hombre, me dice el pavo, ¿eh? No, y es que le voy a decir otra cosa. Tengo su teléfono pinchado ahora mismo y le voy a decir otra cosa. ¿Lo estás escuchando, Marta? Le voy a decir una cosa, señor Antonio. No me cuelga el teléfono. Marta, llama al abogado. Llama a Juan. No, no, llama a Juan, no. Llama al abogado, Marta. Llame usted a Trevete de cadena dial. No, ¿pero qué? Que está usted en una broma telefónica. ¿Quién es? El suicidro Montalvo del programa Trevete de la radio. No jodas. ¿Me lo has hecho tú esto? Sí. Pero como eres tan c... Antonio. Apojonante, tío. Te admiro. Te he escuchado un montón de veces y te admiro, tío. Ay, qué bueno no le llaman al abogado. Bueno, Antonio, que de parte de Marta, que te quiero un montón, que sepa que te estamos llamando de la Trevete de cadena dial con todo el cariño del mundo, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós, Marta Bonita. Adiós, Antonio. Chao. Adiós. Chao, chao, chao. En Cadena Dial, atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, atrévete con Javier Cárdenas. ¿Diga? Muy buenos días. Quiero hablar, por favor, con la señora Doña Susi. Sí, ¿quién me llama? Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamo de la empresa... ...que es la empresa encargada de pequeñas cantidades originadas por un contrato que tenía usted con internet, con... No tengo ningún contrato ni detenido, ¿eh? Sí, sí, ha tenido usted porque aquí tenemos que ha tenido usted una deuda de hace tres años. Tengo una deuda, ¿cómo has dicho? Sí. Vale, pues solicitaré, dígame el número de teléfono de... Yo que diré que me faciliten esa documentación que dicen que tienen, que yo he tenido un contrato... Vamos a ver, este contrato... ...y que es correcta, pondré la denuncia. Es que es con todas las llamadas, con ustedes, con todas las personas morosas es igual, perdóneme. Es decir, es que... Eh, mucho cuidado, ¿eh? Con lo que dice. Mucho cuidadito. O sea, que no me insulte. Le estoy diciendo que no tengo ningún contrato ni he tenido. Esto está domiciliado en Gandía, señora. Esto está domiciliado. Yo no estoy en Gandía, además. No vivo en Gandía. Bueno, ya lo sé que no vive usted en Gandía. Yo le digo la situación que... No me grite. No me grite. Es que me está usted alterando ya, señora, ¿eh? Usted está chiflado, ¿qué le pasa? No, yo no estoy chiflado y no se le ocurra volverme a decir si yo estoy chiflado o no, ¿eh? Ya no le voy a aguantar más groserías, ¿eh? Pare de gritarme. Dígame lo que me tiene que decir, pero pare de gritarme. Vale. Simplemente le estoy diciendo que yo no he tenido ningún contrato. Entonces quiero averiguar qué está pasando. Vale. Pues qué está pasando, le vuelvo a repetir, de que tenemos pendiente de una situación de un contrato de Internet, una cuenta de 22... Déjeme terminar, señora. Estoy tomando nota. Es que me está poniendo nervioso. Pero bueno, mira, vayas a la mierda. ¡Oiga! Sí. Le pediría, por favor, le pediría, por favor... Oiga, vamos a ver, estoy en mi trabajo. No tengo por qué aguantar que alguien me llame a mi número privado, que no sé ni quién es, no sé de qué me está hablando. Eso es tu momento. Y primero, y no tengo ni idea de dónde ha sacado mis datos confidenciales, ¿entendido? Y la voy a meter... O sea, que cálmese, cálmese. No, cálmese usted, por favor, cálmese usted, por favor. Cálmese porque me está empezando ya a provocar y a tener... Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero qué mal educa, ves tu vergüenza. O sea, ¿qué quiere de mí? A ver, ¿qué quiere? Usted es una... ¿Qué quiere? Que le pague 22,40. Sí, usted cutre, pague ese dinero. ¿Me acaba de insultar? No, no, le digo... ¿Me acaba de decir usted cutre? Usted es cutre. Usted es cutre. Y usted es el sinvergüenza maleducado. Ya, se acabó la conversación. Le pase un momento. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué? No creo que esté usted casada, señora. Vale, le... ¿Cómo que no cree que estoy casada? No creo que tenga usted ni pareja ni usted esté casada. Usted siempre... ¿Pero qué tiene que ver si yo estoy casada o tenga pareja? Porque me hay que... ¿Usted me está atormentando personalmente o qué? No hay quien le aguante a usted. No hay quien le aguante, señora. ¿Cómo que no hay quien me aguante? ¿A usted? Usted está trastornado. Usted sí que es una trastornada, sí. Es que no sé cómo ponerlo en manos libres. ¿Hola? Sí, póngalo en manos libres y que lo escuche sus compañeros. ¿Que no está insultando ahora? Yo no la estoy insultando. Simplemente le digo que usted es imposible ni que esté casada, ni que tenga pareja y que encima usted una cutre. ¿Pero qué tiene que ver que yo esté casada o que tenga pareja? Pero usted se está metiendo en mi vida personal. No, es por... Aparte de tener mis datos confidenciales. Es por el comportamiento. Usted es un acosador. No, yo no soy un acosador. ¿Qué tengo que poner una denuncia en la policía contra usted? Pero ponga lo que... Pero ponga lo que... ¡Me está acosando! Pero ponga lo que quiere. Deje de llamarme. Si me vuelva a llamar, ponga una denuncia. Le paso ahora mismo con el Departamento de Cobros Demorosos. Le paso porque... Que no me pase con nadie. Que yo no quiero hablar con usted. Que me dé que me dar el coñazo. Que no... Que no quiero hablar conmigo para que me llama. No, es que yo ya no quiero seguir hablando con usted. Le paso a mi secretario porque yo no puedo con usted. Pues pásame con su secretario. ¡Solterona! ¡Solterona! ¿Cómo que solterona? Saludar, saludar a Susi. ¡Hola, Susi! ¡Hola! Esto es una broma de cabenaria. ¡Que nos ha colgado! ¡Solterona, me lo tengo aquí en la rosa! Espera, te paso con ella. Un momento. ¡Pásame la rosa! ¡Qué vas a la mierda, tú! ¡Se flipaba! Y yo decía, pero ¿puede haber gente que hable así? Pero, Susi, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de todas tus compañeras del despacho. ¡A qué vale! ¿Tú sabes de qué mal hacía más puesto? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Susi, cariño. Un besote muy grande. ¡Venga, un beso! ¡Adiós, Susi! ¡Chao, bonita! ¡Chao, chao! ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. En Cadena Día, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver, vende usted una cafetera, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver, ¿aquí ya usted o no? ¿Eh? ¿Quién ya usted con la cafetera? No le entiendo. Digo que la cafetera que vende usted, que es una cafetera, digamos, ¿para cuántas tazas? Para cuatro o dos puertas dobles. Ah, vale, perfecto. Ya sé cuál es. La automática. ¿Qué es? ¿Italiana? Sí, ocho meses de funcionamiento. Ya, ya, ya. Y damos en la cafetera, los dos moriditos y la casa del café. Venga, ya está. Si no hace falta vender tanto y regalar tanto. No, hombre, es que la tengo en el piso y me está estorbando. Que la estorba. Lo entiendo perfectamente porque ya... Es que la tengo en un piso y no puedo tenerla. Y ya está. Que no quiere usted tampoco. Está nada más que cargando con chismes ahí, con temas. Una cosa que le... De mi hijo, que tuvo un bar y ahora lo tengo aquí. Vale, vamos a ver si puedo seguir. Ya está. Se acabó la risa. Una cosa que le quiero comentar. Vamos a ver si yo aquí ya cuando usted la tenía o normalmente usted ya nota que están ahí. Las tuberías, digo. No, no, es que vendo lo que es la cafetera nada más. Ah, que vendo usted solamente... La cafetera con el latiguillo. Ah, con el latiguillo. Pero aquí por supuesto con el latiguillo usted, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, es una cafetera que está puesta en un bar. Nosotros, bueno, mi hijo cogió una cafetería en la cual para café le pidió una caja que le vendía. Venga, arranca ya, arranca un poco más que para venderte hay que arrancar. Y es que no sé lo que me quiere decir con el latiguillo. Es que estamos nada más que enganchados. La cafetera está completa con el enchufe y para preparar, para meter la instalación, preparar con un latiguillo que viene de media currada. Pero aquí por supuesto con el latiguillo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido va el latiguillo? Me refiero, dado lo que es el latiguillo este que va creado por la cafetera. Antes de la derecha, según miramos de delante de la carretera. Ah, el de la derecha. Pero aquí por supuesto con la... Pero vamos que... Déjame hablar a mí. Eso tampoco es obvio. Porque puede poner arriba, abajo, atrás, adelante. Ya, le entiendo perfectamente. Si no hace falta tampoco dar tanta explicación. Si es que no, ¿verdad? Es que... Ya, pero una cosa que le quiero comentar. Las cafeteras se pueden enganchar y a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante. Venga, que no quiero que me digas más eso. No, no, pues nada más. Ya, una cosa que te quiero comentar. ¿Que se viene aquí ya con Juan Valdés o no? ¿Eh? Que se viene aquí ya con Juan Valdés, me refiero, del café de ellos. No, no, usted puede poner, coger el café que van a la rabia le dé. Cuando usted monta un bar, nosotros tenemos que acogernos a la cafetera esta. Ya, 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 ya. Pero cuando uno pone el café, ya puede coger el café que quieras. El café de Colombia o el café de... De China. De China, exactamente. Una cosa que le quiero comentar. ¿Ve aquí ya usted ya con, digamos, con dinero negro o no? Me da lo mismo. Le da lo mismo. Usted lo que quiere es pillar lana y fuera, ¿verdad? No, lo que quiero es quitarme la cafetera de encima que me van al parqué, me lo van a acuchillar y lo van a acuchillar. Lo entiendo perfecto. Ah, ¿va a poner usted parqué? Yo no tengo, tengo parqué, pues. Ah, ¿que tiene usted parqué? No, es que yo acuchillo parqué. Yo es que acuchillo parqué, yo. Por eso digo que... Le doy aquí, por supuesto, con el parqué usted en su casa, ¿no? ¿Eh? Que digo que se viene aquí ya con el parqué, cuando lo han acuchillado. A lo que hace un familiar con un parqué. Ya, ya, le doy aquí, por supuesto, con los familiares, cuidado, ¿eh? Que luego son muy bendecidos, que luego enseguida empiezan a pedir. Sí, sí, sí. Si con la familia, cuanto menos, mejor. Sí. Y otra cosa, ¿y dónde va a ir de vacaciones usted? A la China, me parece que me vea ahí. Bueno, bueno. Bueno, si quiere usted la cafetera, muy bien. Correcto. Y si no, tendrá que comentárselo a mi socio, porque tenemos que ver... Pero yo aquí, por supuesto, con... Escuche. Digo que se verá aquí ya usted con lo que haga falta, ¿no? Entonces, en sí. Vale, hasta luego. Oye, otra cosa. Oyes. No, es que me ha... No. En Cadena Vial. ¡Atrévese! Con Javier Cárdenas.